El gobierno ya anunció a Clarín que tendrá que desprenderse de más de 100 licencias de teliradio. Y hoy me animo a decir que, salvo contadísimas excepciones, más del 80% de las radios y los canales de televisión de la Argentina responden directa o indirectamente al gobierno. Y es que el Congreso aprobó hace cuatro años la ley, pero Clarín la tenía trabada en los tribunales. Aunque el diario por ahora no corre peligro, el gobierno intenta desmembrar de facto al grupo Clarín. Eso es lo que teme el Multimedios, que el grupo acabe desmembrado, repartido entre empresarios afines al gobierno. El divorcio entre Clarín y Cristina Kirchner empezó en el 2008, tras la crisis del campo. Algunos ven esta ley como una ley mordaza y otros, necesaria para prevenir los monopolios. Yo creo que si los medios hacen bien su trabajo, nadie tiene por qué decirles lo que deben o no deben decir, ¿no es cierto? Ahora, uno tiene que tener mucho cuidado y respeto con la gente y con nuestros gobernantes. ¿Clarín miente? Sí, la mayoría de las veces si no miente, dergir verse a las cosas. Clarín asegura que todavía puede recurrir a algunas fechas. En dos años hay elecciones, Cristina Kirchner abandonaría el cargo y quizás vuelva a la paz. Gracias.